Música 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 Mandy M你们 Música 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 Son ídolos del Ninja Pórpura. 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 Pues que yo ya me vestí de mujer para pasar mi penitencia. Y que aún lo tengo. Con lo cual, lo hulogio para la rambla. Venga, ahí tirando, que lo hago yo. Bueno, si lo seguís... ¡Vamos! ¡Si! ¡Jordi, Jordi! ¡Pero serio! Yo no hago ninguna foto. Yo estoy filmando... A ver, la grabo yo ya. ¡Muy bien!